Nos encontramos hoy en el Centro de Rehabilitación Inclusiva del Sector Defensa, en donde con ocasión de la conmemoración de la Semana de los Desaparecidos, hemos querido hacer aquí un homenaje para recordar a esos héroes de la patria, 139 miembros del Ejército, 120 miembros de la Policía Nacional, más otros tantos de la Armada y de la Fuerza Aérea, que han desaparecido en razón y por causa del conflicto. Hemos estado aquí con las familias víctimas de esta tragedia para honrar la memoria de esos héroes y para ratificar el compromiso del Ministerio de Defensa y del Estado colombiano para encontrar la verdad y para fortalecer nuestros mecanismos que nos permitan justicia y reparación. Esto es un ejercicio que hacemos en el marco de la reconciliación, en el marco de la memoria histórica. Estos héroes entregaron todo por defender la democracia en nuestras instituciones y nuestro deber es lograr justicia, verdad y reparación y sobre todo nunca olvidarlos. Gracias por ver el video.